Y mire usted el asesinato del joven peruano que fue arrojado de un puente en Colombia por supuestos venezolanos ha desatado una guerra de amenazas en las redes sociales. Ahora muchos temen que sea una batalla y que sea libre en las calles de Perú tras el homicidio de un vendedor ambulante venezolano. Vamos con Liliana Choi que nos cuenta lo último. Aún no encuentran el cuerpo del peruano Silvano Cantaro, pero ya generó reacciones de peruanos que anuncian lo que harán para vengar su muerte atribuida a venezolanos que lo lanzaron de un puente en Colombia. Estamos en guerra. Venezolano que debemos, venezolano que lo tumbamos. A tiros, un ranqueado delincuente peruano asesinó a un vendedor ambulante venezolano. Sus compatriotas incendiaron las redes con terribles videos donde se ve cómo cobraron venganza. Ahí te pone pareciendo que se murió. El odio va creciendo. Empezó el hashtag, mata a un peruano y limpia el planeta. Venezolanos y... Toda esa bala van a hacer para su cabeza. En las calles, unos y otros parecen no soportarse en el mismo espacio. ¡Mete la pata de la cabeza! ¡Somos venezolanos! ¡Somos el malandro! Perú tiene más de un millón de inmigrantes venezolanos según la Agencia para los Refugiados de la ONU. Hay muchos que vinieron buscando trabajo, pero otros han sembrado el terror y la xenofobia cuando sus crímenes aparecen en los noticieros. Entonces muchas personas ya no quieren contratar venezolanos, alquilarle cuarto a los venezolanos, tener amistades venezolanas porque dicen en el momento que empiecen a matar a los venezolanos me puede caer una bala perdida. El director de la Unión Venezolana en Perú pide que no se generalice y cree saber quién encendió la mecha para tanto odio. No me queda la menor sombra de duda de que detrás de buena parte de esta campaña que se está adelantando, tratando de generar un ambiente de odio, de confrontaciones, que está en la mano perversa del régimen de Nicolás Maduro. En Perú se ha creado la Policía Especializada en Delito de Inmigrantes, que ha puesto tras las rejas a más de 200 criminales. Organizaciones criminales que han participado en execrables asesinatos y pretender crear cenas liberadas como las tienen en su país. Objetivo que no lo van a lograr. Dice que quiere acabar con esta guerra sin cuartel gobernada por la delincuencia que no sabe de nacionalidades. En Lima, Perú, Liliana Choy, Telemundo. Y recordemos que hace varias semanas las autoridades peruanas desplegaron tanques militares en la frontera con Ecuador para frenar la migración ilegal, todo ante la emergencia sanitaria.